¡Vamos, vamos! Mientras el vino se lleva, tu gusto de vida lleno ¡Vamos, vamos! Fue en la barra, con carlada de aparejo ¡Vamos! ¡Vamos! La niña del agua tiene de escapar la caballera Y la rima que toda la trenta de su leyenda Y la rima que toda la trena de su leyenda Y la rima también se ruega, orbeando también La rima que todo la trena de su leyenda Y la rima que todo la trena de su leyenda Señor, la pescadora que no se despega Señor, la pescadora que no se despega Señor, la pescadora que no se despega de su leyenda, oh, 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 también el río que va corteando la piel, el amor en esta amada cadera, oh, 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 ¡Gracias!